Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idilio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Y en mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Por el que nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Por el que nacimos los dos para morir Que se muere todo el mundo ¡Lindo! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Mira, me encantó escucharte Pero más me gustó verte todavía ¡Qué lindo! ¡Qué ternura! Realmente emocionante verte Y me gustó mucho por como cantaste la música nacional La música nuestra tiene siempre un timbre muy específico Y creo que tú lo has captado muchísimo Has escuchado mucho seguramente Y bueno, lo haces muy bien Te felicito Escoge un lindo tema para la próxima vuelta Y bueno, ahí vamos ¡Te felicito! ¡Qué lindo! ¡Hola! Estás muy serio ¿Te sientes bien? Una sonrisa por el amor de Dios Eh, muy bien Mucho mejor, eh ¡Felicidades! Creo que hay cosas para poder trabajar todavía En el tema de afinación Y con todo lo que podamos decirte Pero creo que tienes la capacidad de transmitir Y ese escenario, en serio, lo hiciste tuyo Te felicito por eso Pasaste muy bien ¡Me flechaste! ¡Qué lindo! ¡Qué ternura! ¡Qué bebé tan hermoso que eres! ¡Matthew! ¡Felicitaciones! Yo escuchaba a la gente, ¿verdad? Que hacía bulle Y tú dices, ¿qué está pasando ahí atrás? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Pero sí, me transmitiste algo muy hermoso Y, bueno, felicitaciones Y pasas a la siguiente fase ¡Gracias! ¡Saltándole la ría a todo el mundo! ¡Matthew! 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 Críete, por favor, enséñame el dientecito Pobrecito No, quiere porque le falta un diente ¿Le falta un dientecito? ¡Le falta un diente! ¡Le falta un diente! ¡Listo! ¡Me ve como sordoso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eisla Ponce! ¡Listo! ¡P了o! Cuando Mathew crezca ¡Muy bien! ¡La mano a la cintura! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Mathew! ¡Contento! ¡Tienes mucha futuro! ¡Felicitaciones! ¡Lindo! ¡Bello! ¡Nos vemos de amor! Gracias por ver el video.